Bienvenida a mi canal, amiga. Yo soy Jimena de la Serna y estamos aquí juntas tú y yo para hacer que logres tus sueños, tus propósitos de tener ese emprendimiento abundante y fantástico que te haga vivir la vida que deseas vivir. Abundante, fantástica, agradecida, así como eres tú. Y hablando de eso, quiero tocar un tema del que me hablas muchísimo, del que en la última encuesta que hice, en la encuesta de principios de 2018 que hice sobre qué temas necesitas más, con qué necesitas que te ayude y qué es lo que quieres que te traiga, me decías muchísimo, muchísimo, me sorprendió mucho, pero la mayoría de las personas que llegaron, no la gran mayoría, había otro que las llevaba más por delante, pero eran las segundas que más me visitaban, era porque necesitas ayuda para encontrar tu vocación, para encontrar eso, para ese propósito de vida, eso para lo que has nacido, eso para lo que tienes pasión y quieres hacer el resto de tus días y quieres poder compartirlo con el mundo. Necesitabas ayuda con eso y eso también concuerda muy bien con después los resultados que veo en mis analytics en jimenadelaserna.com, donde uno de los artículos que más, 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 más visita la gente en mi blog es precisamente el que te dejo aquí abajo en los links, que es el de cómo encontrar mi propósito en la vida, cómo encontrar mi vocación en la vida. Es el número uno seguido muy de cerca del episodio del podcast que hacía con Maggie González en 2016 y en el que hablaba precisamente de lo mismo, cómo encontrar tu propósito en la vida. Esos dos posts se llevan la palma dentro de mi blog de la mayor cantidad de visitas y gente que lo necesita, así que eso quiere decir que lo necesitas muchísimo. Y la verdad es que yo pensaba que más o menos lo había dicho todo sobre este tema de cómo encontrar tu vocación, cómo encontrar tu pasión, tu propósito en la vida, pero resulta que no, resulta que el otro día me di cuenta de algo muy curioso y que dije, se lo tengo que contar a las chicas en YouTube porque les va a servir muchísimo para encontrar esa pasión, esa vocación. Una de las cosas, si has leído el artículo, si no aquí te lo dejo abajo, recuerda, es que te digo que pienses sobre aquello que te gustaba hacer de niña o de pequeña o que hacías horas y horas y horas sin que nadie te dijera que lo tenías que hacer. Por ejemplo, en mi caso, dos de las cosas que más me gustaba hacer de niñas era leer y escribir. Nadie me lo tenía que pedir, ni en el colegio me tenían que obligar a leer libros, ni a escribir. Cuando había que escribir cuentos, cuando había que aprenderse poesías y ese tipo de cosas era lo que más me gustaba. Y por ahí venía la cosa de que mi pasión en la vida es comunicar y aprender, es decir, absorber. Me resulta fácil absorber grandes cantidades de información, procesarlas y después ser capaz de comunicarlas a otras personas. Me apasiona muchísimo. Por eso me gusta tanto este canal, por eso me gusta que estés conmigo, porque siento que a través de este canal puedo comunicarme contigo y contarte todo lo que necesitas para aprender y para emprender. Y lo mismo a través de JimenaDeLaSerna.com. Así que todo lo que sea comunicación a mí me encanta. Pero hay una cosa que me di cuenta estas pasadas navidades cuando estuve en casa de mi madre y estuve mirando la estantería de libros de mi habitación de niña, de mi habitación desde que era muy jovencita, muy adolescente. Tenía una cantidad de libros, hablando de que me gustaba mucho leer y demás, pero tenía una cantidad de libros sospechosa sobre un tema que hoy en día se ha convertido en mi otra pasión, de la cual también tengo blog, también tengo canal, si lo sabes están todos aquí, te los dejo en los links de aquí abajo. Y es sobre la salud humana y sobre esa optimización de la salud. Siempre desde niña me interesó muchísimo y la verdad es que se me había olvidado que desde niña me interesaba tanto porque a mí me ha interesado esto toda la vida. Y cuando decidí hacerme terapeuta nutricional, por ejemplo, sabía que lo hacía porque me encantaba, pero no fue hasta las navidades pasadas de 2017 cuando me di cuenta que abriendo esas cajas y mirando esas estanterías antiguas de cuando era muy joven, empecé a ver, empecé a coleccionar o a poner un libro sobre otro de todos los libros que tenía sobre temáticas de salud, de salud natural, de métodos de nutrición para la salud, de una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que hago hoy en día y con la manera en la que yo me acerco hacia la salud y hacia la curación y hacia la medicina funcional y todas estas cosas que ya me interesaban desde que era muy pequeña porque abriendo alguno de esos libros, mis padres me los regalaban, yo los pedía por Navidad por mi cumpleaños y algunos de esos libros tienen dedicatorias de mis padres en los que leo, hija espero que te guste mucho este libro y que aprendas muchísimo, Besos mamá, no sé, diciembre de 1996 y era como wow, o sea, yo estaba pidiendo estos libros en el 96 cuando era una preadolescente y ya me interesaba este tema, entonces me di cuenta, es como que es un círculo que se tierna, me di cuenta de que una de mis pasiones que es la que me dedico en jimena de lasderna.com es comunicar y enseñar y estar delante del escenario y todas estas cosas y eso se sabe porque desde niña a mí lo que no me tenían que pagar para hacer era leer y escribir y lo otro que no me había dado cuenta es que sí, es mi pasión y me encanta y pensé o en cierta medida no me lo planteé mucho, digo esto es algo nuevo, es otro hobby más que tengo, pero ahora me doy cuenta de que no es un hobby más que haya desarrollado como otros hobbies que desarrollé después en mi vida, por ejemplo el hecho de volverme deportista y demás, siempre desde pequeña me he movido mucho pero nunca había practicado un deporte y me había quedado en ese deporte hasta que empecé a levantar pesas hace más de dos años y me quedé ahí y me encanta y lo hago entre tres y cinco días a la semana, me encanta, me fascina, pero eso sí que ha sido adquirido, eso ha sido, si me pongo a pensar, no, de pequeña no lo aquí, pero aunque tiene que ver con el tema de la salud funcional y por eso me gusta tanto, es porque tiene mucho que ver con la salud funcional, pero esto que me, esto de la nutrición, de la terapia nutricional, de las hormonas femeninas, de ayudar a las personas a mejorar su salud, a optimizar su ADN a través de la nutrigenética y de la epigenética y demás, que si me conoces por mi otro canal y por sincarbodeartos.com lo sabes, me viene desde niña, me viene desde la infancia, la cantidad de libros, tenía libros de remedios naturales, libros de remedios de la abuela, pero no era porque tanto como que estuviera pensando en cosas así como estrambóticas, sino porque yo sabía que había una sabiduría colectiva que nuestras abuelas conocían y que muchos de los remedios que nuestras abuelas tienen, por muy raros que parezcan, tienen sentido en el día de hoy. Por ejemplo, leyendo esos libros, me encontré una receta que tiene mucho sentido, todas las recetas antiguas tienen sentido y era, por ejemplo, comerse una manzana al día a la cual se le han clavado clavos de hierro, tiene que ser de hierro, no puede ser de otro metal, y se deja durante unos días y ¿qué pasa? Que ese hierro obviamente se oxida y entonces supuestamente a la manzana, la manzana adquiere, y es verdad porque pasa cuando cocinas con sartenes de hierro, ese hierro pasa a la comida y ese hierro en una cantidad minúscula, por supuesto, que es buena para ti porque es buena para subir tu hierro natural. Entonces es muy bueno que a las mujeres se les daba antiguamente una manzana al día con clavos que habían oxidado y que tenían ese poco de óxido y eso se les daba a las mujeres para mejorar su hierro y contra la anemia, pero ahí está la razón. En fin, que yo sabía desde muy pequeña que todas estas cosas antiguas tenían un sentido de ser y no se hacían porque sí, era porque algo tenía que ver. Y bueno, el caso es que me estoy yendo por la tangente. Lo que te quería contar es precisamente el tema de este vídeo, es que si quieres averiguar y no eres capaz de recordar qué era eso que te gustaba hacer de pequeña, que no te tenían que pagar ni te tenían que, digamos, como decirte que te daban algo a cambio de que lo hicieras y tú te podías pasar horas y horas. Para algunos niños es pintar, para otros niños era leer, como en mi caso, para otros niños era cantar, para otros niños era bailar, para otros niños era jugar con juguetes que se podían construir, para otros era, no sé, lo que fuera. Incluso tenían obsesión con los muñecos bebés y les gustaba muchísimo y luego resultó que su pasión en la vida siempre han sido los niños pequeños y entonces deciden dedicarse a la puricultura. No lo sé, tiene que haber algo y si no eres capaz de acordarte de que era esa pasión o ese deseo o eso con lo que disfrutabas que te traía tanta felicidad desde niña, entonces haz lo que hice yo estas navidades. Vuelve a tu habitación si es posible de cuando eras niña, si todavía hay una habitación en casa de tus padres que se conserva, porque algunos padres se deshacen de la habitación de sus hijos y las convierten en otras cosas. Y yo digo, pobre el hijo cuando vuelve a casa tiene que dormir en el salón. Desde luego yo hubiera matado a mi madre si acaba con mi habitación. Es mi habitación, ¿verdad? Y es tu casa y siempre vuelves allá, pero bueno, si tampoco no pasa nada si quitaste la de tus hijos, pues tampoco es que sea el fin del mundo, ¿no? Pero si vas a tu casa y tienes tu habitación, aunque no la tengas, seguramente tus padres guardan cajas con tus cosas desde que eras niña y tú puede que no te acuerdes, porque fíjate que cuando yo me di cuenta, cuando empecé con mi otra pasión que es la nutrición, la nutrigenética y demás, nunca lo conecté con mi pasado. Por eso te digo que incluso tú puedes no darte cuenta y que está ahí, pero tú no has sido capaz de encontrarlo. Entonces ponte a abrir esas cajas, ponte a revisar esas estanterías, sobre todo ponte a ver qué juguetes tenías y trata de recordar entre esos juguetes por qué los has guardado. Si los has guardado es porque, y no los regalaste, es porque tenían un significado especial para ti. Si tienes una cantidad de libros sobre un tema cuando eras niña y no los regalaste, es porque tenían un significado especial para ti. Yo mis libros de medicina natural nunca los regalé porque eran especiales para mí y yo regalo todo. O sea, yo soy una persona que me deshago de todo. No me gusta tener cosas y me deshago de todo. Y todo lo regalo y todo me libro. Y aún así esos libros nunca... Y regalo también en mis libros. O sea, yo me leo un libro cuando me lo he leído está muy bien y lo paso. Entonces, si lo has guardado es por un motivo. Así que te recomiendo que esto es lo que te estoy recomendando de lo que yo no había hablado hasta ahora y que lo he descubierto yo misma, que es que vayas a mirar en tu casa tus libros, tus cajas y tus juguetes de cuando eras niña, tus pinturas, qué dibujabas, qué pintabas y qué hacías en el colegio. Y te aseguro que vas a encontrar cosas que habías olvidado por completo y que te van a dar pistas sobre cuál es tu vocación y tu pasión en la vida. Así que ahí te dejo con esa inquietud para que la próxima vez que vayas a casa le dediques un día entero a esto. Y si quieres más sobre cómo encontrar tu propósito en la vida, cómo encontrar tu vocación en esta vida, entonces te dejo los links aquí abajo a mis posts y a mis podcasts donde hablo del tema y donde no solamente vas a tener información leída, sino que te vas a poder descargar hojas de trabajo gratuitas para que puedas trabajar con lo que vas a encontrar en esas cajas, puedas trabajar en encontrar tu verdadera pasión en la vida. Lo tengo ahí, es todo gratis para ti, así que aquí te dejo los links y nos vemos en jimenadelacerma.com y en este canal en el siguiente vídeo la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Chao!